Envío mi saludo a las organizaciones que hacen posible el primer coloquio los verdaderos rostros de la despenalización. Mi nombre es Alexis Ponce y soy defensor de derechos humanos. Se me ha pedido dar un mensaje corto para este evento al cual agradezco la invitación. Lastimosamente no puedo asistir por razones laborales y de salud. Gracias a todos. Quiero indicarles que agradecido de esta invitación de ustedes, especialmente de Doián Rodríguez y de la Asociación Silveta X, recordando estos 20 años de despenalización, cabe indicar que los aportes fueron el primero, el aportar o el sugerir que esto no era posible sin los medios de comunicación. Ninguna lucha por derechos es posible si no se hace cara a cara con los medios de comunicación nacionales e internacionales. Segundo, de que no es posible una lucha por los derechos humanos de la población LGBT, cuya vanguardia siempre fueron y serán las poblaciones de mujeres trans, sin la intervención e incorporación, sin la sumatoria y la inclusión a las personas heterosexuales. Porque ganándolas a ellas se ganaba un paso más en esa asunción de derechos. En tercer lugar, el tercer aporte fue lo simbólico. Trabajamos mucho con los símbolos, hicimos hincapié en que esa campaña de firmas no sea clandestina, sea de manera pública y que negar el espacio político e institucional para hacerlo. Lo dijimos una y otra vez, junto con Cuccinelli, no era el Congreso Nacional de la época, porque eso pervertía y que iba a empoderar el debate, dada la calidad de legisladores que se tenía, sino que tenía que hacerlo en el viejo Tribunal de Garantías Constitucionales, para que sea una disputa jurídica del tema. Esos fueron los aportes. Y claro está, en la parte simbólica hicimos hincapié en una misa, porque es un país creyente, es un pueblo católico, y teníamos más bien que ganar a la causa a los sacerdotes y curas de la época. El obispo anglicano Walter Crespo le invitamos y él hizo la primera misa. Los homosexuales también son los hijos de Dios. Esos fueron parte de los aportes de esta lucha, y para el momento actual decirles que es importante saber que los derechos humanos siempre son cíclicos, hay un momento de progreso y reacción, y que todo derecho del cual ahora se benefician las sociedades, obedece a que estuvieron antes. Pocos o muchos peleando por los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!